...de Belgrano en este caso, debíamos la formación de Belgrano, el Pirata mañana por la noche 2020 en el Kempe, seguramente ante una multitud porque la demanda por los tickets, por las entradas ha sido muy sostenida ayer y también en la mañana de hoy. Mañana frente a Racing de Avellaneda, uno de los grandes equipos en materia de convocatoria, de inserción popular, este Racing de Avellaneda que no viene haciendo un buen campeonato de la mano de Luis Subeldía. El Pirata de Cianisqui, la noticia de la semana fue que Cianisqui va a seguir siendo el técnico del Club Atlético Belgrano hasta el 30 de junio del año que viene. Bueno, lo importante para el Pirata es que pueda seguir sumando y pueda tener un buen colchón de puntos, digamos, para asegurarse la permanencia definitiva en Primera División el año que viene. Olave, Grana, Lolo, Chiqui Pérez y Turús, Farré, Rivaí, Rodríguez, González y Mancuello, Silvera y Marco Pérez, el conjunto Pirata de Alberti, el mismo que le ganó el último fin de semana a Vélez. En condición de visitante, la formación del Pirata mañana 2020 en el Kempe, frente a Racing. Muy bien, muchas gracias, vaquita. ¡Cómo! ¡Muchas gracias! 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 Gracias.